Bueno, yo soy profesora de la Escuela 208, hace un tiempo que estoy dictando clases allí y este año ya empezamos como prototipo el año pasado, que se presentó un proyecto de radio para hacer en la escuela y este año lo hemos presentado como iniciativa para lo que es Fundación Asínder. Fundación Asínder, bueno, tiene todo un esquema para poder presentar y da, destina un presupuesto para que el proyecto pueda llevarse adelante. El proyecto fue seleccionado, entre otros proyectos en Villa Constitución, por esta fundación y bueno, nos da la posibilidad de poder llevarlo adelante ya un poco más formalizado. Sí, bueno, arrancó hace aproximadamente dos meses atrás y hoy teníamos una instancia de tener que visitar un medio de comunicación local y bueno, hemos hablado con Elio Cabrera y nos ha recibido en el día de hoy. Bueno, ¿cómo toman la experiencia esa de venir a recorrer el medio, la radio, el diario, el canal? Bueno, para nosotros es más que gratificante el poder conocer un medio por dentro porque bueno, tenemos la realidad que los chicos que se integran en el proyecto son chicos de cuarto y quinto año, bueno, ellos no tuvieron nunca la oportunidad de poder estar en contacto directo con un periodista, con un locutor, con un medio gráfico, con una radio, sino que todo es suposición, es lo que ellos pensaban. Entonces estuvo trabajando con ellos, hablando todo este tema y es como que desde esas ideas previas que ellos traen, directamente poder materializar el concepto y ver directamente lo que es un medio, digamos, y lo que es un multimedio como es este. Entonces, bueno, en esta posibilidad tenemos la posibilidad que nos dan la posibilidad de conocerlo, de recorrerlo y de conocer a fondo, digamos, realmente cómo se maneja un medio de comunicación. Veamos a los chicos atentos escuchando la charla que les brindaba Elio Cabrera, ¿no? Sí, bueno, Elio, digamos, realmente un placer el que nos haya podido recibir porque, a ver, esto de que disponga de su tiempo para poder recibir a los chicos, que nos dé la posibilidad de poder y hacernos él directamente como director del multimedio, el recorrido por todo su medio de comunicación, para nosotros es gratificante también y para los chicos otro tipo de experiencia, ¿viste? No porque sea diferente que lo haga otra persona, pero que lo haga él en persona y que los chicos, porque cuando veníamos, ¿viste? Ah, es el que sale en televisión, claro, nos va a recibir Elio Cabrera, el que hace el... Ah, mira, y que él nos va a recibir, ¿viste? Todo un tema para ellos porque una cosa para ellos es verlo en televisión y otra cosa es que les esté hablando en persona, como que se mitifica todo eso para ellos también, a veces pasan los grandes, imagínate en un chico de 17, 18 años o 16 años. Así que, bueno, el proyecto, ¿viste? Creemos que es un proyecto, bueno, terminaría, el proyecto aproximadamente termina en el mes de octubre, es un proyecto largo que lleva varios procesos, hoy estamos en los primeros inicios de esto que es generar el logo de la radio, que la radio se llama Radio Alberdi, no es una radio que va a tener dial, sino que es una radio por internet online. Y el proyecto final, que esto es, digamos, para proyectarlo de acá, lo objetivo más adelante, es poder tener directamente una radio en la escuela en donde ellos puedan, cada recreo, por ejemplo, trabajar en esa radio, trabajar, hablar en la radio, mandar mensajes, dar algún tipo de información. Entonces, bueno, eso es la... el tema es que se puedan unir, que puedan considerar, digamos, que puedan ser propicio a un lenguaje, que puedan formarse en diferentes géneros y textos, como por ejemplo, textos periodísticos, géneros crónicas periodísticas, digamos, y que sepan hacer una encuesta, que sepan... Es decir, tiene todo un trasfondo el contenido, digamos, un contenido conceptual, procedimental y actitudinal que se va llevando adelante en este proyecto. Gracias. 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 Gracias.